Pa' que nadie, pa' que nadie te igualara. Ay, 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 pus osso sincão. Ay, 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 ay. Ay, 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 calum frio. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 calum frio. Ay, que me dañe Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, calor frío Ay, para mí Oh, mi Dios cautiva Ay, ay, ay Cristo dijo al espiral Y echando La vista al cielo Perdónalo Perdónalo Oh, 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 oh Para mí Oh, 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 oh Ay, que no sabe Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Que no sabe Ay, ay, ay Es lo que han hecho Ay, ay, ay Ay, ay, ay